Bueno, en principio esto es lo que necesitamos, la unidad de todos los sectores sociales, en particular de la unidad de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, que hoy creo que en esta esplanada están todos representados, todos y todas, para frenar el ajuste. Lo que hoy está pasando, tanto en la Cámara Provincial como en la Cámara Nacional, es lamentable, nosotros estamos pidiendo a los representantes del pueblo, en el caso a nivel nacional, que no den quórum, que esto es la mayor estafa a los más vulnerables, que son los jubilados y los que menos tienen, y abre el camino para la privatización de la jubilación. Y en el caso de la provincia de La Pampa, no tenemos asegurado, pero nos están diciendo que han ratificado el pacto que el gobernador firmó, y lamentablemente reconocido por el propio Ministro de Economía, lo que queda absolutamente claro, que este gobierno nacional y en este presupuesto se viene menguando el aporte de nación a las provincias, por lo tanto, si no hay resistencia al ajuste, lo que se viene es peor, y eso significa falta de trabajo, falta de poder adquisitivo, vaciamiento de la escuela pública, de la salud pública, por eso no es casual que hoy estemos todos acá. Bueno, más que nada, los vecinos del barrio donde nosotros estamos, del barrio hotel, decidieron salir a la calle, entendiendo que es una injusticia, el ajuste que se viene tanto a los jubilados como a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, entendiendo que son derechos y conquistas que nosotros hemos conseguido precisamente luchando en la calle, que nos quieren sacar de un plumazo a través de una ley que la están votando a las apuradas y la verdad, de forma express, por decirlo de alguna forma. ¿Se nota la demanda social en el barrio? ¿Ha crecido la desocupación? ¿Qué es lo que nos podés decir? ¿Darnos un pantallazo? Sí, 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 se nota en el barrio siempre, constantemente, gente pidiendo por un puesto de laburo, pidiendo por a ver de qué forma podemos darle una mano. Nosotros veníamos funcionando con una biblioteca popular, ahora tuvimos que abrir un merendero y le estamos dando la merienda a los chicos y bueno, y la consulta de la gente por un puesto de laburo descontante. Esto es inminente de que los diputados del Cambiemos se apuran para garantizar esta ley que es un saqueo a los bolsillos de nuestros jubilados. También le exigimos a las centrales sindicales el plan de lucha que nos deben y sobre todo esta concentración que van a hacer a la hora 14, que tiene que ser antes, tiene que haber, como nosotros venimos proponiendo desde distintas seccionales, el abrazo al Congreso desde temprano, el corte desde temprano, porque a las 2 de la tarde ya es tarde y mañana el paro de la CGT también va a ser tarde. Esto tendría que haberse visto desde hace tiempo, atrás, y tendría que haberse organizado también. Es lamentable porque el gobierno con esta maniobra le va a sacar 70.000 millones de pesos a los jubilados nuestros para sus planes de enriquecer a los empresarios. Eso es lo más triste.